Música Queríamos invitar a toda la población a celebrar lo que es la Semana Mundial de la Lactancia Materna que se celebra todas las primeras semanas de cada año de agosto. Vamos a estar el viernes por la tarde a las 3 y media dando unas charlitas acerca de la importancia de lo que es la lactancia materna. Se va a hacer la presentación de un programa que se lleva a cabo en municipio sobre maternidad cuidada donde trabajan obstetras, ginecólogas, nutricionistas, kinesiólogas también. Bueno, vamos a estar hablando también de los mitos de la lactancia materna, derribando todos esos mitos. Vamos también, bueno, nutricionistas, pediatras, vamos a hablar sobre los beneficios que tiene la lactancia materna en el niño y en la mamá. Los cuidados que debe tener la mamá también en su alimentación y también en todo lo que es el cuidado de sus pechos. Es una manera también de fomentar y promover esta práctica que es tan importante y bueno, que sea acompañada tanto por las familias, por las instituciones, por el gobierno y bueno, poder lograr así de que esta práctica se lleve a cabo por la gran importancia que tiene desde las primeras horas de vida del bebé hasta toda su vida. Y también porque es una forma más económica, ecológica y bueno, están todos más que invitados a que puedan participar en el centro modular que está en la calle General Paz. Y bueno, todas las mamás interesadas, las que estén dando lactancia, los papás también para que reconozcan el rol fundamental que tiene en la familia y bueno, toda la comunidad interesada sobre la lactancia materna. Todas las mamás que estén interesadas tienen que asistir acá en el centro modular, en la calle General Paz, el viernes 8 a las 3 y media de la tarde.